¡Hey gente! Bienvenidos a una nueva fase de noticias. Estamos acá con un posible balance al Seraph. Como han visto en la miniatura, vamos a hablar de eso más adelante. Pero antes, te voy a recordar que tenemos un sorteo activo. Es esta arma, pero la versión especial, la que se llama Sinester, Siniestra, sí, que es color verde. Y prácticamente, acá alguien hizo un videito explicando. Lo voy a usar, está en Reddit. Alcance de 350 metros. Le queda genial al Fenrir. Yo lo estoy usando así. En el Fenrir va genial. Esa arma va genial. Y bueno, tiene un tiempo de recarga de 5 segundos. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo, te suscribes al canal y dejas en un comentario tu ID y tu plataforma. Ya con eso estás participando. El sorteo está activo hasta final de este mes noviembre. Ojo con eso. Ok, noticias. ¿Qué clase de noticias pinceladas? Bueno, al principio nos están acá explicando acerca del video que yo hice ayer. El nuevo juego de War Robots. Les aclaro que solamente va a estar disponible en plataformas de PC, Steam, My Games y en consolas de juegos. El Play y esas consolas. No va a estar en celular. No va a estar acá en el celular. No lo vamos a jugar. Es un juego totalmente distinto. Pero va a estar ambientado en el universo de War Robots. Robots. Sí, digamos que es un War Robots 2.0. Digo yo. Está súper genial. Va a seguir siendo un jugador contra jugador. 6 vs 6. Vamos a ir por balizas. Vamos a poder personalizar a nuestros robots. Y bueno, va a tener una fase a partir de finales de este mes. Una fase de acceso anticipado para poder probarlo. Ayer hice un video de esto. Así que lo pueden ver. Esto está chido. A mí me gusta. Está chido. Ahora, ¿qué va a pasar con War Robots? El que amamos. El que nos une. El que me ha hecho estar 6 años acá con ustedes. Gente que se ha ido. Gente que ha vuelto. Gente que todavía se mete en los videos a decir que War Robots no sirve. Bueno, va a seguir jugando normal. Vamos a poder seguir jugando normal. Van a venir actualizaciones, robos nuevos, titanes. Va a seguir funcionando igual. Ahorita están planeando. Y esta noticia es muy buena. De esto. Vamos a ver. Van a venir con un balance a los drones. No entendí muy bien esta parte. Que ahora los drones van a estar como pegados a los robots. Para evitar esa segunda pantalla donde tú escoges a los drones. Y van principalmente, van a balancear o a recortar el tiempo de los escudos. Los escudos lila de los drones. Que duran X cantidad de tiempo. Bueno, yo lo que digo es que no deberían de activarse tantas veces. Y lo mejor sería que eliminen esos escudos de los drones. Así. Beneficia. Y yo digo que sí. Beneficia mucho a los robots viejos. Sí. Pero vuelve demasiado fuerte a los nuevos. Entonces, hay un desbalance brutal allí. Si no se puede balancear mejor. Que no estén. O que no se activan tantos. Cada minuto. Cada 60 segundos. 70, 80, 90. Digo así. No que se active a cada instante. Sí. Bueno. También van a estar acá trabajando en el Yamantau. Que ya se va a venir. Bueno. Y en el PVE. Acá tenemos el PVE. Este es un nuevo juego. De verdad que no he jugado el T-Server. Sí. No lo he. No lo he estado jugando. Yo les he dicho que solamente juego el T-Server. Cuando hay algo que me llama mucho la atención. Sí. Algo que yo digo. Joder. Esto está bien. Pero no lo he estado jugando. El lado positivo de este juego. Es que vamos a poder. Este modo de juego. Vamos a poder ganar recursos. Pero yo aspiro que no pase. Como estas tablas de clasificación. Donde íbamos a ganar recursos. Pero se volvió algo sumamente pay to win. La gente gana puntos por subir de nivel las cosas. Subir de nivel los titanes. Bueno. No he estado tampoco pendiente de eso. Pero espero que esto se enfoque mucho en la participación de cada uno. Sí. Que se enfoque en eso. Más nada. Sí. Ahora podemos jugarlo con nuestro propio hangar. Así que bueno. Está interesante. Yo le doy todavía 10 puntos a este modo de juego. Déjame en los comentarios qué piensas tú de este modo de juego. Los tanques. Joder. Aquí tengo la imagen. Los tanques son las personas que nosotros llamamos farmers. Son los que bajan de liga. Sí. Prácticamente son los que bajan de liga. Buscando tener algún tipo de ventaja. Yo defiendo mucho a la gente que baja de liga. Ejemplo. A maestro. O a experto. Porque no tiene pilas de energía. Pero no defiendo mucho a la gente que baja a experto con un hangar MK3. No. Como que no le cuento mucho sentido a eso. Estar en experto con un hangar full MK3. Pero bueno. Digamos que están haciendo énfasis en que las cuentas que han estado muy debajo de las ligas. Sí. Muy para allá. Liga bronce. Liga plata. La han colocado en las ligas. Sí. En las ligas que pertenecen. Y bueno. Está interesante esto. Yo de verdad digo que la gente sigue buscando formas de bajar de liga. La economía no ayuda. Las cosas como son. No hay que caerse a coa. La economía no ayuda. Los balances. Que no han sido fuertes estos últimos meses. No he visto ningún balance así fuerte. Pero no ayuda tampoco eso. Y el tema de pilas de energía. Pienso yo que es lo que más afecta a los jugadores. Sí. Pero esa gente que está en diamante. En plata y eso. Gente que no sabe ni jugar. Sí. Ok. El tema de los hackers. Por acá. Nos dicen que algunas cuentas han sido ya baneadas. Cuentas que se comprobó que pues era de personas maliciosas. El ban ha sido permanente. Y otras que se han comprobado que han usado hacks de vez en cuando. Han sido baneados temporalmente. Entonces bueno. Próximamente se va a venir el nuevo sistema antitrampas. Yo tengo esperanzas de que eso sí funcione. Que no sea como el sistema de denuncia que no sirve. Porque la gente no lo utiliza bien. Y aparte. Los robots nuevos parecen que fuesen hacks. ¿Sí? O sea. Parece que la gente usa hacks con esos robots. Que es el caso del Seraph. Que yo a veces digo. Joder. Tiene un hack. Pero no. Tiene todas las habilidades de velocidad. Digamos que. Espero que esto. Sí sirva el nuevo sistema antitrampas. Déjame en los comentarios. Tú pierdes más batallas. Por los hackers. O por la gente que entra a batalla. Y se va. No hace nada. Se dona. Hace como tú sabes. Hace como el amague ahí. El. Que está jugando. Y luego. Pierde rapidísimo. Y se va. Ok. Lo final. No lo entendí tampoco gente. Y necesito que tú me dejes en los comentarios. Qué significa esta vaina. Angler. El robot nuevo. Que tiene fake chief. Que te ciega. Hace daño. No va a estar disponible. En el próximo evento. De la 8.6. Así que. Acá nos dan el consejo. Que si lo quieres. Los consigas en la 8.5. No sé qué significa eso. Yo le soy sincero. Primera vez que pasa esto. Porque la idea del juego. Es que. Vendan. La gente. Compre las fichas. Y consiga esos robots. Así que no sé. Pero tengo miedo. Tengo miedo porque ha cambiado. El dueño del juego. Y no sé. Qué. Enfoque le vaya a dar. No me gusta esto. No sé. De por sí que es muy difícil. Conseguir las cosas nuevas. Muchas personas pasan meses. Y no las tienen. Y. Ni hablar. Del tema del taller. Que ya las cosas salen. Después del año. Así que. No sé. De qué va esto. Déjame tu teoría. Conspirativa. Loca. En los comentarios. Y por fin. Le van a dar. Un balance. Al Seraph. Pinceladas. No. El Seraph. No. Bueno. Hay que ser claro. Que los robots. Que reciben más balances. En este juego. Son los que vuelan. Aujun. Hulk. Bueno. Ya se lo sabemos. Así que esto es una sorpresa. Qué ajuste le van a hacer. Va a estar. Los ajustes van a estar. En el test server. Bueno. Al volar. Fíjate. La fase de despegue. Ya no va a tener. Ese sistema de protección. El escudo que tiene. Ya no lo va a tener. Primer cambio. Va a tener. Una reducción. Del 10%. Del arma. Sí. Del daño. Que hace el arma. Esos. Rayos que lanza. Eso está. Normal. Y van a analizar. Los supuestos. Problemas con la velocidad. Joder. Supuestos. Fixonic. De verdad. Te digo que el problema. No está en la velocidad. Del seraf. Sino en las habilidades. Del piloto. Sí. No le vaya. A joder. La velocidad. Del seraf. Porque no hace falta. Sí. La gente que no tiene. Aú. Para maxear. El piloto. Y colocarle. Cuatro habilidades. De velocidad. Al seraf. Se va a ver. Perjudicada. Más bien. No dejes. Como a todos los robots. Porque el strider. No le puedo colocar. Tantas. Habilidades de velocidad. Ejemplo. El strider. Es un dash. Es un dash. Debería tener. Todas las velocidades. Sí o no. Es lo que yo pienso. Pero no. Entonces. Más bien. Enfoquémonos. En. Balancear. Ese número. La cantidad. De habilidades. Que se le puede colocar. De velocidad. Al seraf. Este sería mi consejo. Bueno gente. Espero que la pase muy bien. No se nos olvide participar por esta arma. Sí. Van a ser 200 premios. Tienes chance de ganar. Así que participa. Me ha encantado esta arma. Porque la estoy probando con robots viejos. Y hace un daño muy bueno. Lo malo es que tienes que tener 350 metros. Y yo sé que mucha gente es camper. Sí. Es camper. Porque yo los veo jugando. Me los consigo por allí. Y los veo. Que son bastante camper. Pase amor para todo el mundo gente. Besitos. Se les quiere. Bye bye.